La Voluntad Anticipada Pero que a nivel nacional ya se está retomando Y que 20 estados han estado metidos en este tema Se llama La Voluntad Anticipada Si nosotros recordamos en algunas participaciones habíamos dicho Que la expectativa de vida del individuo Ahorita genéricamente llamándolo Está en 78 años aproximadamente para mujeres Y 74 años para hombres En 1940 más o menos la expectativa de vida Es decir, el promedio de vida de una persona Oscilaba entre los 41 años, 42 años Y bueno, ha crecido obviamente la expectativa de vida Por diferentes razones La dinámica en que se ha envuelto la medicina Todos los avances de medicina, tecnológicos En fin, pues ha hecho que el individuo viva más tiempo Porque bueno, antes no se habían descubierto las medicinas Los medicamentos, los métodos, etc. Para curar determinada enfermedad Anteriormente hasta por una gripa mal cuidada Bueno, pues había gente que De acuerdo a su sistema inmunológico No lo aguantaba y fallecía O enfermedades que uno no conocía O que el médico no conocía Surgían Poco a poco que ha ido creciendo la expectativa de vida Y bueno, eso es bueno Porque se ha alargado más la vida Pero lo importante no es Que se alargue la vida Sino Cómo se va a vivir De tal manera que hay Este tema de voluntad anticipada Lo han Confundido hasta cierto punto Con el término de eutanasia Fíjense usted que la voluntad anticipada Es Aquel acto Por medio del cual una persona Estando capaz de su ejercicio En todos sus derechos Este Intelectualmente En capacidad para poder Decidir alguna situación Nombra a través de un documento A una persona Para que decida Por ella Para el caso de devenir En una incapacidad O transitoria O temporal Para que En una situación De una enfermedad Terminal O una situación De una Enfermedad Irreversible De un estado de coma Etcétera Pueda decidir Esa persona Sobre el tratamiento Médico mío Porque actualmente Se da mucho Y los médicos No nos dejan Mentir Que Pues algunas Algunas situaciones De enfermedad Sobre todo En etapa terminal En etapa terminal Tiene tres características De acuerdo a la ley General de salud Debe de ser Una enfermedad Incurable Debe de ser Una enfermedad Irreversible Y debe De la expectativa De vida Es decir Que no se le den Más de seis meses De vida De la persona Es una Es una enfermedad Ya terminal En etapa terminal O lo que nosotros Le llamamos Desahucio Pero Cuando lo diagnostican En el primer mes Por ejemplo Bueno La De inicio La obligación Del médico Pues es Salvar vidas ¿No? Y ese es Principio de ética Profesional El protocolo médico Así lo decide Porque el médico No puede De buenas a primeras Decidir sobre El La aplicación O no aplicación De 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 métodos Sobre una persona Si no está autorizado Por Por una persona Que Por algún familiar Son Que sean métodos Extraordinarios ¿Y qué pasa Actualmente? Bueno Hay varios aspectos Si Se trata Por ejemplo De alguna persona Ya mayor de edad De Hablemos De unos 85 A 90 años Que tenga una enfermedad Este De carácter Terminal Pues yo creo que Por unanimidad Se consensa Que no se le aplique Ya métodos Para que ya no esté sufriendo Porque Porque ya 85 90 años Bueno pues ya Las circunstancias Y Y el La resignación De sus familiares Pues hace que Todos coincidan En eso Entonces le dicen Ya no se los aplique Pero ¿Qué pasa Cuando es una persona Joven? Cuando es una persona Joven De 25 O 30 años Que tiene esposa Hijos pequeños Y que Dan este diagnóstico Pues Quien decide en primera instancia De acuerdo a la General de Salud Pues es la cónyuge Y puede Que la cónyuge Por el mismo Cuestión De sentimiento Diga No es que así Aplíquenle Haga todo lo posible Haga todo lo posible Aunque ya Está diagnosticado Una enfermedad terminal En ese caso Bueno Se le aplican Los 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 métodos Pero Lo único que hace Es alargar No la vida La agonía De la persona De tal manera Que pasa lo mismo Que un testamento Un testamento Cuando Una persona Tiene sus bienes Tiene bienes Que ha adquirido Durante toda su vida Que es el patrimonio Familiar Y que Con su propio Dinero Su esfuerzo Ha hecho Todo ese patrimonio Y que en determinado Momento Y de una manera Inesperada Porque bueno Pues todos Hay Hay muertes Que ya se esperan Por su mismo De enfermedad Pero hay muertes Que no Se esperan Y que llega A fallecer Y resulta Que entonces No hizo testamento Y entonces Esos bienes Se van a repartir Conforme Dice la ley No conforme La persona Decida El caso Es Que se hubiese Hecho testamento Pues acá Pasa lo mismo Yo Puedo hacer Un documento Donde en caso De que yo Pueda devenir Una incapacidad Debido a esa situación Pues nombrar a alguien Que no puede ser Mi esposa Ni puede ser un hijo Por los sentimientos Que se mueren Exactamente Puede ser otra situación Esa famosa Ley de voluntad Anticipada Que habría que decirlo Con todo respeto Que no fue Aprobada Por el Por el Congreso Desafortunadamente La iniciativa De ley Que presentó El diputado Maximiliano Silerio Pues no fue Aprobada Porque El argumento Era Que Se semejaba A la eutanasia Y la eutanasia Es una cosa Totalmente Diferente Porque la eutanasia Si tenemos un minuto Nada más le digo La eutanasia Se divide En dos partes Eutanasia activa Y eutanasia pasiva La eutanasia activa Es hacer morir Lo que El sistema europeo Ha tomado Alemania Todos ellos España Y la eutanasia Pasiva Es dejar morir Pero de una Dejar morir Pero de una manera Dulce Ayudarles con Medios paliativos Que incluso La ley general De salud También Lo dice Que Este A la persona No Una vez que Se le Se le termine La Una enfermedad Terminal El protocolo El documento Que deben de firmar Las personas Familiares Para que lo autoricen Y que En este caso De la eutanasia La ley general Cambia el concepto Y le llama Métodos paliativos Métodos paliativos Métodos paliativos Más tecnología Más metodología Pero actualmente Con ese artículo Se puede hacer Perfecto Podemos pedir Por supuesto Más información Ahí en lo que es Constitución 406 Norte Teléfono 812-22 2252 Ahí está apareciendo En su pantalla Estamos en sus órdenes Licenciado Muchas gracias Gracias por haber estado Con nosotros A contadio Encantado Claro que sí Vamos a pasar del otro lado del estudio Y ya vamos a despedir A Guillermo Castro